De Santiago hacia el este, cruzando el río dulce, ante el canalito comienza la ciudad, con sus casitas bajas, su patio solariego, jardines con malvones, la mesa familiar. Callecitas de tierra que de tarde se riegan, ha venido a besar en la alambra la estación, como olvidar todo eso si es parte de mi vida, si hay en mi adolescencia y el primer amor. Hay ciudad de lavanda, por finca perfumada, veredas arboladas por donde, por donde supe amar, hay ciudad de lavanda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro, esos bravos domingos, de salviento y de central, aquella serenata, allá por Villa Juana, que nunca terminaba, antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del tronco y el chubuco, que se hicieron sus barras, Trujillo y Villa Auneo? Hoy cuando se encendieron dos almas en mis sienes, mis ojos se humedecen por la recordación. Hay ciudad de lavanda, por finca perfumada, veredas arboladas por donde, por donde supe amar, hay ciudad de lavanda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ay ciudad de lavanda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ay ciudad de lavanda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Ay ciudad de lavanda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar.